Me han solicitado que les diga que es para el DTK y pues es lo que voy a hacer Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y primero que nada quiero aclarar algo o sea, quiero ser totalmente honesto en este punto yo no estoy buscando promocionar otro negocio no estoy buscando desprestigiar lo único que busco es decirles que esperar esto no va en contra de ninguna persona es simplemente decirles honestamente que se puede esperar porque si el día de mañana pues se llega a ir que sepan ustedes que esta situación iba a pasar miren, lo que busco principalmente es que cualquier persona que decida invertir esté consciente 100% de los riesgos o sea que que si por ejemplo algo tiene posibilidad de desaparecer pues que sepa y conscientemente asume el riesgo es todo lo que busco no busco nada más así que pues si deciden participar después de ver bueno, independientemente de lo que decían quiero felicitar a las personas que que están investigando previo a la inversión sé que existen videos de hace de más de un mes de antigüedad sobre Ether King este punto es importante porque hay muchos contratos inteligentes a día de hoy y todos los días surgen y se van así que bueno ahorita voy a contarles esa situación hay gente que piensa que no sé que es un contrato inteligente o dicen eso simplemente por atacar pero pues básicamente un contrato inteligente es un programa que se ejecuta dentro de la red de Ethereum tiene esta capacidad de ejecutar ciertos ciertos códigos que en este caso particular va enfocado principalmente a la distribución de los fondos es decir tú le mandas al contrato inteligente y él se encarga de distribuir en los porcentajes que tiene acordado ahora es lo que se dice que hace actualmente algunos pueden demostrar eso pero la verdad es que existe muy poco porcentaje de gente capaz de traducir lo que dice exactamente un contrato inteligente que también cabe mencionar que yo he visto contratos inteligentes que han sido estafas y contratos o sea me refiero a uno específico que incluso tenía una auditoría así que no se pueden dejar llevar por eso independientemente de ese factor de riesgo pues lleva a otros más que los vamos a ir analizando poco a poco y bueno soy de todas las DApps que DApps son las aplicaciones creadas dentro de la red de Ethereum y contratos inteligentes Autopull Matriz Juegos Lugar de mercado Referidos directos Suerte Jackpot Tokens de ETK gratis Bono de liderazgo Obten Bonos ETK por cada transacción y bueno Etherking Autopull de hecho de bueno se habla de que existe una sola línea es decir tú entras o sea se va siguiendo una sola línea y todos se van acomodando abajo de esa línea entonces pues independientemente de con qué persona te registres va a ser lo mismo o sea más bien lo que manda aquí es el tiempo y bueno Autopull pues a una sola línea gana el Autopull Lucky Draw y bueno se habla de que hay un Jackpot de 101 Ethereum que Jackpot pues es básicamente como cuando juegas a las máquinas que llaman tragaperras que pues cae ciertos ciertos caracteres ciertas figuras y que ganas el TMI mayor pues a eso hace referencia que es Etherkin el rey de todas las dApps es un contrato basado en la red de Ethereum contrato inteligente descentralizado código abierto transparente Autopull con Lucky Draw o retiro suertudo después de 5 usuarios o sea que cada 5 usuarios existe una posibilidad de ganar la oportunidad de ganar 101 registra obten 1000 ETK tokens gratis que de momento pues no he visto que alguien hable de que en que consiste este token pero pues desde mi perspectiva seguramente es otro más del montón que es creado artificialmente para representar un valor pero pues ustedes ven por hecho que esto no va a valer mucho si no es ganado registra invita y gana 1000 ETK ETK token CRC20 instantáneamente distribuidos a los usuarios registrados y bueno como es el dinero el pool el autopull internacional de rentabilidad una línea directa autopull da real ingreso pasivo de autopull internacionales el autopull de 20% por referidos directos es decir que por cada persona que inviertas pues te vas a ganar un 20% cabe mencionar que es muy alto y creo que no puedo dejar de mencionar a Bullroom que ha sido bastante similar en claro este tiene aún más cosas pero o sea lo que quiero hacer notar aquí es que Bullroom yo entré cuando tenía un mes y un poco más y hasta la fecha no he logrado recuperar nada que ya habrá pasado como mes y medio o dos meses y menciono esto porque estos mismos smart contracts que están saliendo son sus propios enemigos es decir después de Bullroom salió del 2 salió el 3 y tengo entendido que hay 4 y luego después salió una que se llama Xoxo y así han salido un montón entonces que es lo que pasa pues la gente salta de un smart contract al otro y pues si te tardas para invertir seguramente no recuperas nada ese es el gran problema que tiene ahorita al día de hoy me parece demasiado riesgoso entrar aquí o sea de acuerdo a mi topia experiencia claro cada cada smart contract es diferente cada situación es diferente pero ahorita se me hace ya demasiado tiempo o sea ya pasó de moda ya la gente está saltando otro nuevo que surgió después y algo más o sea no se dejen llevar por el argumento de que no puede ser estafa porque no hay un ente principal que toque el dinero o una persona sino que se distribuye asumamos que el smart contract no está diseñado para eso asumamos que cumpla con lo que diga al 100% el problema es que depende de que está entrando gente constantemente si no está entrando gente que es lo que va a pasar pues simplemente tú vas a dar tu dinero y nunca vas a obtener nada a cambio es ahí el gran problema así que pues la base económica es bien sencilla o sea alguien tiene que perder dinero para que alguien más gane y quien más va a ganar sobre todo dos personas número uno los que están al principio y número dos las personas que refieren porque si tú inviertes en el día uno o en el día cincuenta a ellos no les importa y lo estoy viendo mucho en burrune porque yo creé mis videos y les dije existe este riesgo va a desaparecer yo le voy a entrar porque tiene poco tiempo y creo que vale la pena el riesgo pero no lo recomiendo para nada y bueno el caso es que entre cuando estaban como en ocho mil usuarios y digamos que como en una semana llegó a trece mil usuarios actualmente que han pasado como unas seis semanas más han subido a catorce mil doscientos entonces ya están entrando ya bien pocas personas como un diez por ciento ya lo que iba es que a pesar de esa situación a pesar de que cada quien puede saber cuantas personas están entrando y por lo tanto saber si se está cumpliendo o no si se cumplen con los tiempos o no que obviamente no están cumpliendo si a alguien le llega un pago será una pequeña porción y después la haber esperado muchísimo tiempo y hay personas que lo siguen refiriendo diciendo que es una gran oportunidad así que tengan cuidado con este tipo de personas y pregúntense realmente lo recomendarían si no existiera esta ganancia siempre pregúntense eso porque o sea yo conozco oportunidades que son de bajo riesgo y a pesar de que he hecho videos de ellas y que les recomiendo pues a mi no me dejan ganancias así de sencillo o sea yo los recomiendo porque son buenas opciones porque es algo que te digo yo como amigo que te conviene no como alguien que quiere ganarse esa comisión de referido y cuando quieran les puedo demostrar pero bueno mi objetivo no es promocionar eso o sea que quede claro porque hay gente que asume que no soy inteligente pues está recomendando opciones que generan menos del 9% al año y créanme que se van a dar cuenta de que es inteligente una vez de que pierdan su dinero en estas cosas miren lamentablemente se llega a cierta edad donde que es después de como los 12 13 años que ya no aprendes así fácilmente sino que a base de golpes que te ha dado la vida o a base de tus errores aprende de los errores de otros y bueno volviendo al punto o sea se puede ganar si no discuto eso es posible que se pueda ganar y se pueda ganar bastante pero lo que si es un hecho es que muchas personas que son las que entran al último van a invertir y no van a ganar nada y la matemática es todo porque es un esquema ponzi es que la gran mayoría pierda y unos cuantos son los que bueno autopool look y draw después de cada 5 usuarios cada usuario autopool autolook autosueltu draw se ha dado al ganador 101 ethereum jackpot ganador el precio es de 101 ethereum se ha dado al ganador después de de que se cumplan unas piedras angulares multimatriz obtén hasta 40000 un ethereum con la multimatriz multimatriz directos referidos más bonus de liderazgo gana extra ethereum en cada directo también hay que hacer números habría que ver la distribución del dinero como se va pero más o menos en bullroom para recuperar se necesita aproximadamente que por cada usuario que entrara al décimo recuperaras es decir si tu entrabas en el lugar 1000 más o menos en el lugar 10.000 tu ibas a recuperar tu inversión así de sencillo así que aquí hay que ver como se distribuye el dinero bueno punto 12 ethereum lo inicio 20% que sea tu referido 3 autopools internacionales se gana el look y luego después de 5 usuarios oportunidad de ganar 101 ethereum jackpot bueno sería interesante que mostraran la distribución estos son los distintos paquetes 20% de referido bueno la verdad es que ponen demasiadas demasiadas formas de ganar y se complican muchos y bueno aquí están los tokens de ETK que obviamente pues no dicen para que sirven el ganador de jackpot se va a seleccionar aleatoriamente por contrato inteligente después de que cada 1001 usuarios en el autopool 3 para que sea elegible todos los usuarios del autopool 3 que tengan un referido directo en el autopool son elegibles para jackpot que sea el tipo 3 y bueno aquí aparecen las matrices 3x3 4x4 5x5 matriz de 3x3 y bueno aquí se está explicando estos detalles que la verdad no vale la pena ahondar mucho en esto pero o sea eso si es sencillo el problema no es el contrato inteligente no es la tecnología el problema en cuestión es la base económica bono de liderazgo son calculados de acuerdo a los referidos directos de cada matriz el bono de liderazgo es transferido instantáneamente a usuarios elegibles y bueno jackpot guía de inicio rápido bueno se habla de que tienes que usar metamask totalmente sea de los mismos de bullrun así que este contrato va a ser uno más que va y viene del montón y que se va a ir como todos así que vean el progreso bueno después de registrar debes de comenzar a referir a tus amigos si se fijan en el enfoque principal y bueno creo que no necesito andar mucho pero pues ya saben o sea se puede ganar si al día de hoy lo dudo o sea quien si puede ganar pues obviamente quien refiere pero ya que tu puedas recuperar por el autopull es sumamente complicado es bien difícil ya es demasiado de riesgo y no vale la pena así que si tu decides invertir después de ver este video cuando menos sabes que existe este riesgo y bueno no es que sea negativo no es que no me guste invertir como les dije ya invertí en uno previo no más quiero que sepan que esto va a pasar y no estoy diciendo que puede pasar sino que estoy asegurando que va a pasar en este momento dado el tiempo que lleva difícilmente vas a recuperar lo invertido siquiera recuperaré porque pues ya ven que hay planes que te duplican no más va a ser bien complicado lograr todo eso espero que les sea de utilidad les agradezco por sus comentarios suscripciones deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su futuro